¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Nos dice que todo mundo usa una máscara? Así es, Wendy. Todos usamos máscara, metafóricamente hablando. Suprimimos el yo, nuestros deseos oscuros, y adoptamos una imagen más socialmente aceptada. Bueno, el libro es, por supuesto, las máscaras que usamos por el Dr. Arthur Newman. Es cierto. Tú eres la máscara. Es una locura. Pierdo el control. Cuando me pongo la máscara, puedo hacer lo que sea. Ser lo que sea. Cincuenta mil. La quien encuentre al maldito cara verde antes que la policía. ¿Dónde estuvo anoche, Itkis? Eh, aquí, dormido. ¿Qué sabes sobre el personaje de la máscara? ¿Máscara? Send in the clowns. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!